¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Pura señal! ¡Háblate! ¡Aquí va a ser! ¡Para estar buscando! Mi noche de hoy trató mi madre, el su último caldón, y con nada en un ángel. Yo soy un hombre, yo soy de la vida, somos nuestras ancestras, nuestros corazones nuevos. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. Yo soy un hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!